Las dosis se aplicarán entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde en el parque principal y en las sedes de las IPS públicas y privadas del municipio. La secretaria de Salud Olga Lucía Caballero destacó que el propósito de la nueva administración es que todas las personas atiendan la convocatoria para mantener a Florida Blanca como una ciudad sana y libre de enfermedades que se pueden evitar si se previenen a tiempo. Será día de ponerse el día que consiste en tener el esquema de vacunación para los mayores de 5 años, para las mujeres gestantes, para las mujeres en edad fértil de los 15 a los 49 años y para el adulto mayor. Y también para las poblaciones de riesgo que quieran viajar para la vacunación de la feria amarilla. La funcionaria dio a conocer las dosis que se aplicarán en esta primera jornada de 2020, dirigida a personas que no hayan cumplido con este proceso o aquellas que pretendan completar los esquemas de vacunación que iniciaron en ocasiones anteriores. Se hará cobertura de vacunación para el polio, dipteria, tosferina, sarampión, varicela, hepatitis A, influenza. También se prestará atención a los migrantes venezolanos que se encuentran en el municipio para prevenir y evitar que se sigan propagando entre ellos enfermedades como la rubeola y el sarampión que han afectado en los últimos días a esta población.